Eitan y Olivia anuncian su separación después de 5 años de matrimonio. En publicaciones separadas la ex pareja compartió a sus seguidores su separación, donde Eitan decía lo siguiente, Olivia y yo nos hemos separado, simplemente no funcionó entre nosotros, aunque Dios sabe que ambos dimos todo lo que teníamos, parecía que ambos estábamos constantemente empeñando al otro en direcciones opuestas en la vida, con diferentes objetivos, le deseo a Olivia lo mejor en el futuro, me importa por ella profundamente y siempre lo haremos, esto mencionado por Eitan, Olivia también dio el anuncio donde dijo, tengo recuerdos de cuando teníamos 18 años, soñábamos inocentemente con la eternidad, pero la pareja que elige es un reflejo del mundo en el que quieres vivir, 7 años después ya comencé mi viaje de cuestionamiento, reconstrucción y construcción, y sé que es un proceso que seguiré priorizando durante toda mi vida, gracias por los buenos momentos Eitan, te deseo lo mejor. Pues así Eitan y Olivia han anunciado su separación después de años juntos, hace unos meses muchos veían venir este momento, y ahora se ha confirmado, les deseamos lo mejor a ambos, y ya les seguiremos informando de lo que se vaya sabiendo, tú que opinas, ya veías venir esta ruptura, ya sabes que puedes comentar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias.